Bueno, sí, precisamente en el día de hoy, y no pudimos continuarlo por un tema de inclemencias del tiempo, fue que se comenzó el relevamiento de mensura y de niveles de todo el barrio Magallanes para poder dar comienzo, como ya estaba dicho y ya estaba hablado, las obras en el barrio Magallanes y San Miguel a partir del día primero de abril. Sí, hablamos de un barrio que, bueno, de alguna forma hoy se estuvieron hablando en algunos medios de prensa de distintos temas, sobre si estaría pronto por el tema de conexiones a saneamiento. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Ustedes hicieron un diagnóstico sobre ese tema? Sí, bueno, no escuché ningún medio de prensa hoy, no supe y no estoy mucho al tanto de lo que puede haber sucedido por ahí. De repente, alguien que, bueno, que desconoce un poco la materia, de repente se le surgió alguna inquietud, se me ocurre, pero en cuanto a saneamiento, en cuanto a problemas en sí, dentro del barrio no tenemos ninguno, no tenemos ningún pero ni ningún inconveniente para poder comenzar con las obras, bueno, ya que como ha ocurrido en otros barrios de nuestra ciudad, donde fuimos a trabajar y no había saneamiento, no se nos presentó ningún problema por delante, pudimos sortear todos los inconvenientes que, bueno, que allí surgieron en cualquiera de los lugares que tuvimos, y bueno, el barrio Magallanes no es una excepción, ya que como te decía, todo el barrio cuenta con saneamiento, fue una de las últimas obras, para hacerte más preciso, de saneamiento que se hicieron en Río Branco conjuntamente con la extensión de saneamiento de Luis Alberto Herrera, dicho por quien lleva adelante también la gerencia de OSEAC en Río Branco, como lo es Alfredo Faresco, en el que tengo muy buen trato y supimos trabajar durante estos cuatro años y medio de la mano, y bueno, como te decía, es un barrio que, bueno, cuenta con saneamiento durante todo el barrio, así que no alarmar a los vecinos por allí, que se queden tranquilos de que está todo pronto para la obra, y que, bueno, Dios mediante vamos a poder llegar a transformar el barrio allí como realmente se merece. Respecto a la cantidad de material que actualmente tiene el municipio, ¿da abasto para poder hacer la obra? El material con el que contamos hoy no nos da para terminar la obra, nos da para dar el comienzo, nos da para dar el arranque, pero es un material de que si el tiempo nos acompaña, como se dice acá en la jerga popular, lo hacemos pelota en un par de días. Entonces, bueno, es así que está considerado para poder trabajar el tiempo que necesitemos con el material que tenemos para que, bueno, hay cosas que dependemos simplemente de la intendencia, nada más que de la intendencia, como por ejemplo lo es el río Bituminoso, el cual ya se lo ha sido solicitado y a la cual estamos desde ya hace, bueno, un mes de la nueva gestión de nuestra intendente Carmentón, bueno, esperando para poder bituminizar calles de Río Branco, que tenemos varios barrios prontos, calles prontas para poder bituminizar y bueno, estamos a la espera. Ojalá que tengamos la suerte de que, bueno, de que llegue para el bien de los vecinos, ya que, bueno, las calles de tierra se hacen un poco engorrosas, más en estas épocas de seca, donde huela mucho polvo.